¿Y te acuerdas de qué canción cantaste en el casting? Stay de Rihanna, que me gustó mucho. Mi madre me dijo que no la cantase, que esa canción no. ¿Por qué no? Y yo le dije, pero ¿por qué? Si me sale genial. Oye, pues haznos una demostración de un poquito o no. Qué nervios. ¿De esa? Sí, de la que tú quieras. A ver. Eso te vale, ¿no? Bravo, me encanta, claro que sí, obviamente. Muy buenas a todos, yo soy Guillermina Torres y hoy nos hemos venido a Madrid, a uno de los mejores restaurantes de tortilla para entrevistar a África en un con o sin cebolla. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ya está aquí! Por favor, estoy muy nerviosa. Esto es fuerte. Muchísimas gracias. Esto va a estar buenísimo. ¿Quieres que la probemos? Probamos así como para… ¿No? Huele… Que te mueres. Sí, pipa. Absolutamente increíble. ¿No sé qué? Sin palabras. Va a ser increíble. Tú sabes que yo no tengo frenos. Por eso no. Soy África, soy cantante, me gusta comer muchísimo, en plan, mi mayor afición literal. O sea, hoy es el mejor día de mi semana, sin duda. Me gusta cantar, obviamente. Obviamente. Estudié diseño gráfico, que yo creo que esto es una cosa que mucha gente no sabe. Ah, pues mira, es muy interesante esto. Y aunque ya tenía mi carrera y obviamente mi plan era dedicarme a ello, yo había visto operación triunfo año pasado y dije, pues me voy a presentar. Y fui y claro, obviamente, pues luego que cambia literal la vida. Bueno, yo creo que esta tortilla tiene cebolla. ¿A ti la tortilla, cómo te gusta más, con cebolla o sin cebolla? Absolutamente con cebolla. ¿Sí? ¿Qué? O sea, es que ni siquiera sé lo que es sin cebolla. ¿Y la pizza con o sin piña? Sin piña, 100%. ¿Sí? Sí. ¿Pero has probado con piña? Absolutamente no. En tus canciones hay como una imagen, ¿no? Súper empoderada, súper potente, ¿no? Con un look atrevido, con una mirada directa. ¿Crees que estamos como reescribiendo la historia, que es un buen momento para nosotros? Yo pienso que sí. Obviamente queda muchísimo trabajo por hacer, sobre todo en el día a día. Yo creo que todas nos damos cuenta que existen muchos pequeños, o no tan pequeños, rasgos, obviamente, que hay que cambiar. Hay mucho que hacer. Nos estamos esforzando por unirnos entre todas, que somos muchísimas, en verdad. ¿El café con o sin leche? Yo no tomo café, pero tomo té. Entonces, yo la verdad que lo prefiero con leche. Ay, pues yo también tomo té. Sí, yo también tomo té con leche y conozco a muy poca gente que lo tome. No es que nadie toma té, eso para empezar. O sea, todo el mundo está obsesionadísimo con el café. Tía, yo, que sepas, te lo voy a confesar, yo cuando veo tu Instagram con Damien, Damien. Ah, sí. Como quieras llamarle, yo le llamo, me lo invento. A mi compañera de piso estoy en plan, le digo, por favor, ¿puedes mirar esta foto? ¿Se pueden amar más? Y ella, ya me vas a enseñar esa foto. Y yo, no, pero mira esta, por favor. Mira esta historia y se aman, porque claro, yo soy de Tenerife. ¿De verdad? Claro, o sea, a ver, yo nací en Argentina, pero me creí en Tenerife. O sea, digo, toda mi infancia, mi adolescencia, todos mis amigos son de Tenerife. Claro, claro, claro. Y ahí es como, es que me encanta estar allí, tía, es increíble. ¿Lo conocías antes? ¿Habías estado? No, jamás. Y ahora, claro, es como en plan mi casa. O sea, bueno, eso me lo creo yo, pero... Oye, ¿y el cuerpo con o sin tatuajes? Yo digo con tatuajes. Este fue el primero que me lo hizo Pablo Amores, el novio de María. Ah, vale. Que me daba muchísimo miedo y él lo hace a mano. Ah, vale, lo hace. Y luego ya, sí, tengo tres o cuatro más. Pero nunca me llenaría, ¿sabes? O sea, siempre pequeñas cositas. Cositas pequeñas. Para no arrepentirme mucho. Y si no las veo, mejor. Y en tu carrera personal, ¿qué viene ahora? Pues dentro de, espero que poco tiempo, voy a sacar mi primer EP, que ya lo estoy terminando. Y yo creo que le va a encantar a la gente. A mí, desde luego, me encanta. ¿Estás contenta con lo que nos está quedando? Estoy súper, súper contenta. Obviamente es yo, pero no es 100% como lo que he hecho hasta ahora. O sea, hay cosas... O sea, hay novedades. Hay un mix, obviamente. Así que yo estoy ilusionadísima. Qué gorda. Baby, ten cuidado, te vas a quemar.